Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutírtelo, ya sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás seguro Tal vez es que me voy sintiendo sola, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como yo Pero mi sitio lo ocuparás con alguna, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a una amiga la perdono Pero a ti te amo, pueden parecer vulgar mis instintos naturales Hay una sola cosa que no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme dura, para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus dedos Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a una amiga la perdono Pero a ti te amo, pueden parecer vulgar mis instintos naturales Hay una sola cosa que no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme dura, para sentirme un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus dedos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!